Con este pronunciamiento que fue aprobado por la Corte Constitucional con siete votos a favor y dos en contra, una mujer víctima de violación podrá decidir si continúa o no con el embarazo, esto sin el riesgo de ser detenida. Soyla Menéndez, vocera del colectivo Tejedoras Manavitas, manifestó que el dictamen es favorable. Esto es defender el derecho a la vida de las mujeres, personas vivas, personas que están ahí, que son vulnerables y sobre todo de los sectores más pobres de este país. Es un problema de salud pública, es un problema de niñas, adolescentes y mujeres pobres que no tienen otro recurso más que asumir esta situación dolorosa y muchas veces parir del violador. Sin embargo, esta postura no es aceptada por Ángel Muentes, un ciudadano que asegura que lo aprobado por la Corte demuestra que el Estado de Derecho ha sido vulnerado. Por supuesto, porque la Constitución y los pactos internacionales lo dicen así, y una Corte Constitucional está tomando por siete personas, de nueve, está tomando decisiones de manera arbitraria sin ni siquiera saber en consenso lo que piensan las autoridades en primer lugar y segundo, sin que haya un debate amplio. Menéndez considera que la despenalización del aborto es un alivio para las mujeres y niñas que a diario son abusadas sexualmente y quedan embarazadas sin saber qué hacer. Mire, en el país todos los días se están violando a 11 mujeres y eso de la cifra que solamente se registra en la Fiscalía General del Estado, 11 mujeres que presentan denuncias en las fiscalías y de ellas todas producto de una violación y son niñas, alrededor de 10 a 14 años son embarazadas. Este proceso viene desde el 2019, cuando siete organizaciones feministas interpusieron la acción pero apenas el miércoles, la Corte se reunió por cinco horas para resolver la causa. Una vez notificada a las partes y publicada en el registro oficial, la ley entrará en vigencia.